No se pierdan a este chico de apenas 11 años, que es capaz de resolver el cubo mágico mientras patea la pelota. Ahí lo ven como el pequeño genio es capaz de mantener el esférico rebotando en sus pies mientras completa los colores del cubo en pocos segundos. Es... Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.